Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Nuevo golpe en TVN, destacado periodista es despedido. Benjamín Estivill, otro rostro de TVN despedido, revela los motivos detrás de su salida. Descubre todos los detalles. En los últimos tiempos, varios rostros de TVN han recibido el sobre azul. Si hace algunas semanas fue despedido Kevin Fergueras, ahora le ha tocado a otro destacado periodista. Se trata de Benjamín Estivill, quien recientemente confirmó su salida del Canal de Todos. Estivill fue líder del programa Nos Vamos de Blog y tuvo una destacada participación en el último festival de Viña, donde realizó el Social Room junto a Rayén Araya. Se acabó el arco TVN, escribió en su cuenta de Instagram, donde expresó su agradecimiento a la Casa Televisiva por la oportunidad de pertenecer a sus filas durante los últimos ocho años. En una charla con el filtrador, el comunicador explicó los motivos de su salida de la estación pública. El área de cultura, donde yo era el único periodista, se quedó sin proyectos, y porque el Nos Vamos de Blog, programa que estaba presupuestado para todo el año, lo congelaron con la llegada de las nuevas jefaturas, porque claramente no les gustó el contenido, la forma, no sé la verdad, lamentó. Y en esa misma línea, agregó, presenté algunas ideas que no llegaron a puerto, no sé si porque no le gustó a la jefatura o por otras razones, pero en cierto modo el canal me desvinculó por estar sin proyectos. Además, recalcó que, quedaron programas grabados que no se van a emitir o probablemente vayan a ser emitidos por otro canal como la Señal Internacional. Entonces igual, yo como periodista quedé comprometido con algunas personas de programas grabados que no van a salir al aire. No lo tomó por sorpresa. Finalmente, admitió que aunque el impacto fue fuerte, era algo que esperaba debido a las recientes salidas de otros colegas. Se fue Lapitu, Valenzuela, se fue Kevin, Felgueras, ya no está Yamila, Reina, se fue Gino, Costa, se fue Paulina Alvarado. Ellos eran como todos los de mi generación y el único que quedó de ahí era yo y dije, ya, estoy pedido. Era el que faltaba, concluyó.